¿Tienes un hijo que continuamente está haciendo rabietas, que vive todo con mucha intensidad emocional, que continuamente está llamando tu atención y está demandándote? Puede ser que tengas un hijo o una hija de alta demanda o altamente sensible. ¿Cómo poder diferenciar si es uno o el otro? Es lo que te voy a explicar en este vídeo, te voy a mostrar cuáles son las características de los niños de alta demanda y las características de los niños altamente sensibles. Y luego te voy a dar las claves de cómo poder educar a un hijo sea altamente demandante o altamente sensible. Quédate hasta el final para que conozcas todas estas claves. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal YouTube, a que le des like al vídeo, que lo compartas. Si además deseas participar en los talleres grupales que realizo cada vez para miembros, únete a las membresías de mi canal. Y ahora sí, continuamos. Cada vez se está haciendo más conocido el concepto de niños de alta demanda y niños altamente sensibles. Muchas veces se confunden y se tratan como si fueran lo mismo, pero no se trata del mismo tipo de rasgo o de características. ¿Cómo podemos diferenciar o identificar si nosotros tenemos un hijo que es de alta demanda o alta sensibilidad? Te lo explico a continuación. Por ejemplo, los niños de alta demanda son niños que van a vivir todo con mucha intensidad emocional en el sentido de que cuando están contentos se dispara mucho su alegría. Cuando están enfadados tienen unas rabietas tremendas, como que se descontrolan. También están continuamente demandando atención, sobre todo de mamá o de papá. Y si no están mamá o papá, de cualquier adulto que esté presente. Son niños que les cuesta muchísimo jugar con otros niños. Ellos no saben, además tienen muchas dificultades para entretenerse solos y necesitan continuamente que haya alguien con ellos, pero alguien que sea más bien un adulto. Porque las relaciones sociales con otros niños de su edad no las llevan bien. Tienen dificultades para compartir, para colaborar, para jugar con otros niños. Son niños también que van a tener siempre una necesidad de control de todo lo que está a su alrededor. O sea, son niños que si tú les dices qué hacer o cómo hacer algo, pueden reaccionar de manera muy explosiva y de malas formas. También son niños que a la hora de hacer cambios en sus rutinas lo llevan muy mal. Son niños que tienen mucha dificultad para los cambios en general, cualquier tipo de cambio. También vamos a encontrar que los niños de alta demanda muchas veces tienen problemas con el sueño. Es decir, les cuesta mucho dormirse, les cuesta mucho conciliar el sueño y se despiertan con mucha facilidad o varias veces durante la noche. También son niños que van a tener una gran sensibilidad a los ruidos, a los olores, a las luces. O sea, tienen mucha sensibilidad sensorial y esta misma sensibilidad también les puede llevar muchas veces a tener estas reacciones como impulsivas o explosivas y de descontrol. En general, son niños que van a necesitar que siempre esté alguien encima de ellos, atendiéndolos, estando con ellos, jugando con ellos, porque si los dejan solos se descontrolan. Por otro lado, tenemos a los niños altamente sensibles. Los niños altamente sensibles, si bien comparten con los niños de alta demanda la sensibilidad a los estímulos sensoriales, es decir, ruidos, luces, olores, texturas, pero también hay otras características que los diferencian. Por ejemplo, los niños altamente sensibles suelen ser niños que procesan todo con mucha profundidad. Es decir, cuando sucede algo son muy observadores, hacen muchas veces preguntas muy profundas, tienden a ser como muy analíticos, necesitan encontrar la explicación a las cosas. Esto mismo los lleva a ser niños bastante reflexivos, niños que necesitan tomarse un tiempo para pensar las cosas, para reflexionar, antes de tomar cualquier decisión o de hacer cualquier cosa. En este caso sería como justo lo contrario a los niños de alta demanda, que tienden a ser muy impulsivos y explosivos. El niño altamente sensible es mucho más reflexivo y más como introvertido, sin necesidad de que sea un niño tímido o de rasgo de introversión, pero son como mucho más hacia adentro, de reflexión profunda. También los niños altamente sensibles tienen la característica de que son tremendamente empáticos. Esta empatía tan alta que tienen les hace muchas veces sufrir cuando hay alguien sufriendo a su alrededor, se desbordan emocionalmente cuando hay una situación donde hay emociones muy alteradas, por ejemplo, personas discutiendo o personas gritándose. Los niños altamente sensibles eso lo llevan de muy mala manera, tienden a buscar el aislamiento, a esconderse, a apartarse. También esto de forma natural van a ser niños que van a estar siempre muy atentos y muy pendientes a los estados emocionales de las demás personas. Es decir, van a darse cuenta enseguida si a mamá le sucede algo, si papá o algún hermano le ha sucedido alguna situación, está triste, está enfadado, lo van a percibir rápidamente y van a buscar siempre como ayudar, colaborar, apoyar. Realmente estos niños en la escuela, en las interacciones sociales, puede costarles al inicio entrar en un círculo nuevo a relacionarse con otros niños, pero una vez que lo hacen son como los mejores amigos, porque están atentos a todo lo que necesita el amigo o la amiga, siempre están dispuestos a ayudar en todo lo que puedan. También son niños que muestran una sensibilidad muy alta con los animales y con la naturaleza. Además de las personas, también se interesan por todo su entorno. Son niños que pueden disfrutar caminando por un bosque o estando en la playa, observando pajaritos. Los niños altamente sensibles, por lo mismo, muchas veces van a necesitar o van a buscar entornos más tranquilos, más relajados, más apartados de la gente y de los ruidos. Sabiendo ahora las diferencias que hay entre un niño de alta demanda y un niño altamente sensible, debería ser un poco más fácil para ti el poder identificar qué características o qué rasgo tiene tu hijo. Cuando son niños de alta demanda, si bien en los primeros años de edad son muy, muy demandantes, con los años va disminuyendo. Es un rasgo que va disminuyendo con los años. La etapa de mayor intensidad de demanda es generalmente entre los 0 y los 7 años de edad. Pero ya a partir de los 7 años de edad pueden empezar a llevarlo mejor sin tanta necesidad de atención. En cambio, los niños altamente sensibles, al ser un rasgo de personalidad con el que se nace y que permanece durante toda la vida, va a ir en aumento. Por lo tanto, la alta demanda puede bajar con los años y la alta sensibilidad va aumentando con los años. Por eso es tan importante que nosotros sepamos con mucha claridad cómo criar y cómo educar a nuestros hijos según el rasgo que tengan. Por ejemplo, los niños de alta demanda van a necesitar, desde muy pequeños, tener rutinas muy claras, muy marcadas, muy establecidas, estar en entornos lo más tranquilos posibles y conversar con ellos, prestarle atención, sentir que están bien atendidos y que siempre hay alguien disponible para ellos, pero procurando marcar un poco los límites para que eso no se exacerbe. También es importante con un niño de alta demanda es que cuando el niño pierda los nervios y se exalte, se desborde y coja esos berrinches y esos llantos que muchas veces se pueden prolongar durante varias horas las pataletas, es que el adulto que esté con ellos, sea mamá, sea papá o quien sea, tenéis que mantener la calma a todo evento, porque si el adulto se desborda, el niño lo lleva a peor, porque lo que más necesita es soporte y sostén emocional. Por lo tanto, en cuanto el niño se pone a chillar, el niño se desborda, el niño se exalta, tú tienes que respirar profundo, profundo, profundo y en la medida de lo posible, si puedes, abrazarlo, pero tú respirando muy calmado. Esto es aplicar las respiraciones como de meditación para que tú puedas bajar tu ritmo cardíaco y al abrazar a tu hija o a tu hijo, el que tú estés más relajada y más tranquila, él va a percibir esa estabilidad emocional y esa frecuencia cardíaca más baja y se va a ir regulando, pero esto implica que cada vez que el niño se desborde o se ponga a gritar, tú con toda la calma del mundo, en vez de desbordarte tú, relajarte, abrazarlo y bajarle tú la intensidad emocional que está pasando. Con los niños que son altamente sensibles, aquí hay un trabajo un poco más de fondo y más duradero que es, primero, hacerle siempre sentir que sus emociones, sus sentimientos, lo que él piensa, lo que él cree, es válido y que no es un bicho raro, que no es un exagerado y que tampoco es aquello que, ah, ya tienes que dejar de ser así o tienes que dejar de hacer asá. Eso va muy mal con los niños altamente sensibles. A los NAS hay que tratarlos con mucho respeto, ser lo más empáticos posible con ellos, es decir, si el niño altamente sensible te dice que no quiere ir a una fiesta de cumpleaños porque van a estar todos los niñitos gritando, no le fuerces, porque si te lo está diciendo es que ese tipo de entornos le desborda emocionalmente. Con los niños altamente sensibles también es muy importante establecer límites, pero sobre todo establecer límites sabiendo lo que a ellos les desborda o les hace mal en cuanto a la manera en la que después viven aquello. Otra cosa importante, los niños altamente sensibles necesitan que se les esté reforzando continuamente la autoestima, es decir, decirles que son válidos, decirles que son muy buenos, decirles que bien que hacen aquello, porque la tendencia natural en los niños altamente sensibles es que cuando salen al mundo y se rodean de otras personas que no son altamente sensibles va a afectar directamente en su autoestima porque les van a llamar que son bichos raros, que son unos exagerados, que son unos dramáticos, por lo tanto el reforzamiento en casa puede ayudar muchísimo para prevenir esto. Y lo otro también que es muy importante es enseñarles técnicas y estrategias de contención emocional para ellos mismos y de regulación emocional, es decir, enseñarles a respirar profundo cuando se estén desbordando, enseñarles a que cuando alguien les está criticando o les está diciendo algo que les hace sentir mal o que les hace daño, que se den cuenta que los otros niños o las otras personas hablan porque no conocen su rasgo, o sea, hacerle ver que no es él o ella quien tiene el defecto o el problema, sino que hay otras personas que no entienden y que no conocen lo que a él le sucede. Espero que estas estrategias y estas claves te sirvan para poder criar de mejor manera a tu hijo, para poder ayudarle a avanzar mejor en su etapa de desarrollo. Y si tienes cualquier otra duda, yo te recomendaría que busques apoyo terapéutico para poder aprender a gestionar y a tratar de mejor manera a tu hijo o a tu hija, sea de alta demanda o altamente sensible. Si deseas tener más información acerca de este apoyo terapéutico, puedes solicitar una sesión informativa gratuita en la parte de abajo del vídeo, dejo un enlace para hacer esa reserva de la sesión informativa. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.